Estamos de vuelta con las informaciones. Gracias por acompañarnos. Unidades del DICRIN y el Cuerpo de Bombero del Distrito Nacional llegaron la mañana de este lunes a la Torre da Silva 3 para continuar con los levantamientos en el departamento que fue fumigado y provocó la intoxicación de varias personas. En la investigación están involucrados la policía científica, el INACIF, que indagan y se investiga cómo se aplicó, si fue de forma privada o una empresa. Luego de la evacuación de la Torre Silva 3 en Piantini, por fumigación que cobró la vida de al menos tres personas, personal de limpieza y recepción del edificio retoma labores con uso de mascarillas. Mientras que la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte logró una condena de 30 años de prisión en contra de un hombre que violó y asesinó a su hijastra de un año y cinco meses de edad en un hecho ocurrido en Sabana Perdida en Santo Domingo Norte. La condena fue dictada por el primer tribunal colegiado de esa jurisdicción que integra los jueces Flor Batista Polo, Dolores Galay de la Cruz y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez en contra de Cheyvin Guerrero García o Chervín Guerrero García por los hechos cometidos en prejuicio del infante de quien se omite su nombre para proteger la integridad de la familia de la víctima. El Ministerio Público, representado por los fiscales Juan Alberto Liranzo y Dayana Castillo, demostró de manera irrefutable la responsabilidad penal de Guerrero García en las acciones cometidas en contra de la víctima. Mientras el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán informó que desaprensivos penetraron la noche de este domingo su residencia cargando con pertenencias personales y de su familia. Condenamos esta acción vandálica y esperamos que las autoridades nos den una respuesta rápida a esta acción. Así lo manifestó el alcalde, indicando que los desaprensivos alborotaron cada rincón de su vivienda. Al calificar la acción de vandálica, Guzmán dijo que al momento del hecho estaba fuera de su esposa e hijas, señalando que los antisociales aprovecharon ese momento para poder cometer las acciones vandálicas. Guzmán indicó que hasta el momento se espera que las autoridades realicen las investigaciones del lugar y den con el paradero los hechos de los desaprensivos. En las económicas, el turismo dominicano vuelve vestido de gala a participar en la edición de la Feria Internacional de Fitur 2024, en la que apuestan a los cautivadores encantados de destinos emergentes como Miches, Punta, Bergantín y Cabo Rojo y Pedernales. El ministro de Turismo, David Collado, al participar en el desayuno, manifestó que en Fitur 2024 se encuentra República Dominicana en su mejor momento en términos de receptividad de turistas, conectividad aérea y nuevas inversiones en proyectos con ofertas de clase mundial. Mientras que a diciembre de 2023, la industria hotelera continuaba registrando el mejor costo de financiamiento con una tasa de interés promedio ponderada del 8.6% anual, menor que el resto de los deudores comerciales privados. Registró una tasa de crecimiento neta nominal de 14.2% en cinco años. La superintendencia de bancos publicó de manera preliminar su informe anual sobre banca y turismo, en el que destaca que el 91% del crédito otorgado al sector del año pasado fue para construcción y remodelación de proyectos hoteleros, capital de trabajo o actividades productivas del sector. De acuerdo con el documento, la cartera de créditos alcanzó $1,824.5 millones de dólares en el año pasado, representando el 5.5% de la cartera total de la banca y el 10.6% de la cartera comercial privada. En el ámbito internacional, los secuestradores de seis monjas en Haití están exigiendo la suma de $3 millones de dólares para liberar a las religiosas que fueron raptadas este viernes en Puerto Príncipe. De acuerdo a Radio Telemetrone, los secuestradores se comunicaron con la familia de las religiosas de la congregación de hermanas de Santa Ana. Junto al grupo de monjas, también fue secuestrado el chofer del vehículo en el que se transportaban. Este domingo, en el rezo de Ángelus, de la Plaza San Pedro, el Papa Francisco pidió el cese de la violencia en Haití y pidió su liberación. Mientras que con los ojos puestos en el objetivo del republicano Donald Trump de volver a la Casa Blanca o no, el intento de reelección del presidente Joe Biden pasa casi desapercibido en un comienzo inusual de su campaña. Después de una disputa con funcionarios de New Hampshire sobre la programación, su nombre no figuraría en la boleta de votación para las primeras de este año, lo que comienza el proceso de nominación de Partido Demócrata este martes. El diferenciado dejaría a Biden teóricamente en tercer lugar entre los candidatos demócratas, detrás del poco conocido empresario Dean Phillip y de la autora de libros de autoayuda, Marianne Williamson. Vamos ahora a la segunda pausa. Regreso. Continuamos con los deportes y espectáculos. El cubano José Barrero pone a brillar a las estrellas en el Quisqueya. Inicia proceso de reembolso a quienes no asistieron a reposición del concierto de Luis Miguel.